Antes de la pausa, vea por favor esta monumental tabla periódica de los elementos. Se encuentra en uno de los edificios de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Abarca una superficie de 600 metros cuadrados. Fue elaborada por el 150 aniversario de la creación de esta tabla creada por Dimitri Medevelec. Está increíble, ¿a poco o no? A mí ya se me olvidaron. Entonces tú, ¿te acuerdas tú de los elementos? No te la aprendiste, ¿no? Pues uno se la tenía que aprender. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.